Sácala parcialmente la defensa de Guaraní. Al rescate de esa pelota, ya va para quedar prontamente el jugador Franco. Domina Alex, viene por el medio. Guaraní peligro, remate al arco. Gol, 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 gol. Gol del 2 de mayo, Ronald Cornet, impresionante. Ha comenzado vigorosamente el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Los hombros de Guaraní están quietos, están calmos, están serenos. Parece que todavía no se han metido en el compromiso. Y el 2 de mayo, como gallo que es, madruga en el compromiso y está adelantándose en el tanteador. Ronald Cornet, potente remate, gol para el equipo Pedro Juanino. Atención Paraguay Deportivo. Guaraní pierde 2 de mayo, 1, Guaraní 0. 4 minutos, primera etapa. Qué manera de arrancar para el 2 de mayo, señores y señores. Una situación que le termina descargando, Franco, justamente, básicamente, a la altura de la media luna. Quizás entrando al área, levemente, medio metro, metro. Que no duda Ronald Cornet en sacar un zapatazo con pierna izquierda. Y clavar el balón al medio, pero al techo, con mucha potencia de serio. Que se ve sorprendido para que llegue el primero del compromiso. Pasa a ganar el 2 de mayo, 1 a 0 este partido. ¡Nueve sesenta! Martes 4 de junio, fecha 22, torneo Apertura 2024. Iván Almeida, Estadio Rogelon, Silvino Liviere, llegó el primero ahí para el visitante. El mediocampista Ronald Javier Cornet, bogado de 22 años, convierte su tercer tanto a nivel local con la camiseta del 2 de mayo. El tercero de Pedro Juan Caballero es el tercero en el torneo Apertura 2024. Tiro libre que vendrá. Es pelota para el equipo de Guaraní. Richard Prieto coloca. 1 a 0, gana el 2 de mayo. Alienta a la gente, pero el equipo no responde. Prieto con el tiro, pelota al área. Golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Guaraní Pul Riveros con golpe de cabeza. Estupendamente aplica el golpe de cabeza. Era pelota parada para el equipo de Guaraní. Era posibilidad, el equipo no respondía. El público alentaba por más de que el equipo estaba como que fuera de foco en el compromiso. Y Rivero se eleva y Rivero se aplica, sirviéndose del centro de Prieto, el golpe de cabeza para empatar el compromiso. Esto está así. Atención Paraguay Deportivo, Guarani 1, 2 de mayo, 1. 11 minutos, segunda etapa. Bueno, cómo se termina aprovechando la pelota parada justamente. Muy buen centro el costado izquierdo de Richard Prieto. Desentendimiento absoluto en la marca defensiva del conjunto del 2 de mayo. Demasiada soledad en el área para que aparezca Paul Riveros. Aplique el testazo, levemente inclinado al costado izquierdo. Nada puede hacer en ese sentido Ángel Martínez, más que estirar el brazo, pero no llega. Pone el 1 a 1 del compromiso. Empata Guaraní aprovechando la pelota parada. Estamos 1 a 1. ¡9-70! Martes 4 de junio, fecha 22, apertura 2024, Iván Almeida. Estadio Rogelio Silvino Livieres, la paridad. El defensor Paul Vicente Riveros Allende, de 26 años, convierte a su quinto gol a nivel local con la camiseta de Guaraní. Es el tercero en el campeonato de apertura 2024. Señoras y señores, coloca a Brian Ayala. Servio se retiró a su arco. Hace el pocito con la pierna derecha a Brian. De zurda le va a pegar. Seguramente va a reventar el arco de Servio. Penal para el 2 de mayo. Expulsado al infractor Mario López. Penal para el 2 de mayo. Uno a uno. Arranca Brian de zurda. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, Brian Ayala sin piedad. Y misericordia remate. Hay que traer el metro para medir qué velocidad llegó a tener esa pelota. Impresionante, inatajable, un zambombazo. Brian Ayala, de zurda, de zurda, de zurda. En el medio del arco, Servio se tira. Si le ponía el pecho, a lo mejor le hacía un agujero. Atención, Paraguay Deportivo de penal. Brian Ayala y el desnivel para el equipo norteño. 2 de mayo, 2, Guaraní, 1. 22 minutos, segunda etapa. Y cuando preguntaba a Juan Antonio Coloca o potente, le dije potente. Brian Ayala no tiene ninguna situación para terminar dudando en cómo rematar un penal. Potentísimo. Es más, si no lo agujereaba, si atajaba a Servio, entraba con la pelota y todo. Qué gol potente al medio del arco. Se juega justamente hacia su costado derecho. Servio queda totalmente descolocado. Cambia el penal por gol Brian Ayala para poner nuevamente arriba el 2 de mayo. Pasa a ganar dos goles contra uno ante Guaraní. Y como les dije ya en el primer tiempo, ahora sí, tenemos varios goles en este compromiso. ¡9.60! Martes 4 de junio, fecha 22, apertura 2024. Iván Almeida, Estadio Rogelio Silvino Livieres, el tercer gol, segundo visitante. Wilson, Brian, Gustavo Ayala Vera, nacido en Upacaraí hace 28 años. Anota su séptimo tanto a nivel local con la camiseta del Gallo Norteño. Es el número 7 en el torneo apertura 2024. Richard Prieto coloca la pelota, estará tomando carrera, estará sacando disparo, parte el tiro. Arriba, le envío golpe de cabeza, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Ha hecho el primer gol. Ha hecho el segundo gol. Poole Riveros hace que Guaraní vuelva a igualar al tanteador. Hace que Guaraní con 10 hombres esté igualándole al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Señoras y señores, con el repertorio tan viejo pero efectivo. Que nunca pasará de moda centro, cabeza y gol. Guaraní la paridad. Esto está así. Guaraní 2 a 2 de mayo. 39 minutos, segunda etapa. Y otra vez la figurita repetida. Otra vez el error en la marca del 2 de mayo. Un 2 de mayo que estaba para el tercero. Pero increíblemente se deja empatar en esa situación. Porque Guaraní aprovecha muy bien la pelota parada. Porque Guaraní aprovecha muy bien otra vez la conexión Richard Prieto para que aparezca. Nuevamente Paul Riveros aplica el testazo sin marca alguna. De vuelta. Elija el poste izquierdo para que nada pueda hacer Martínez. Y ponga el 2 a 2 en este compromiso. ¿Era merecida para Guaraní? No. Pero así es el fútbol. Los goles se hacen. No se merecen. Paul Riveros se vuelve a anotar como goleador. Y pone el 2 a 2 en este compromiso. ¡Nueve, sesenta! Martes 4 de junio, fecha 22, apertura 2024, Iván Almeida. En el Rogelio, Silvino, Olivieres, el cuarto, el segundo, Tilo Paridad. El defensor de 26 años convierte su sexto gol a nivel local con la camiseta Uri Negra. Es el cuarto en el campeonato de apertura 2024. ¡Peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní de nuevo, Paul Riveros. Tres sudorosal, tres goles en la noche. Paul Riveros, sensacional. Guaraní de perdedor a ganador. Guaraní con 10 en una noche de irresoluciones, pero demasiado efectivo. Ahora en el tramo final del compromiso. Guaraní en su cancha. Guaraní en un partido donde siempre estuvo abajo del tanteador. Ahora pasa al frente y conste que tiene solamente 10. Porque Mario López fue expulsado. Eso le hizo enojar a su otro central, Paul Riveros. Quien acaba de convertir el primero, el segundo y el tercero. ¡Atención, Paraguay Deportivo! Guaraní voltea. Guaraní pasó a ganar. Esto está así. Guaraní, tres. Dos de mayo, dos. 42 minutos, segunda etapa. ¿Cómo es el fútbol, señores? Y les decía, los goles se hacen. No se merecen. De merecimiento puro para que se ponga 3 a 1 este compromiso. Termina apareciendo nuevamente un centro de Pérez por el costado derecho. Alcanza a cabecear a Adrián Alcalá. La pelota pica. Va buscando el poste derecho. Pega en el poste derecho. El rebote lo encuentra posicionado. A Paul Riveros que no hace otra cosa que empujar ese balón para marcar el tercer gol a Urinegro. Para que lo dé vuelta Guaraní. Para que estar de perdedor pase a ganador. Estaba 2 a 1 abajo. Le estaban cascoteando. Estaba para la cachetada del 3 a 1. Pero Guaraní lo da vuelta con 10 hombres. 3 a 2. Tercer gol de su cosecha personal de Paul Riveros. ¡Nueve y sesenta! Martes 4 de junio. Fecha 22. Apertura 2024. Iván Almeida. Estadio Angelo. Silvino Livieres. El quinto gol del compromiso. El tercero de Guaraní. El zaguero Paul Vicente Riveros Allende de 26 años convierte su séptimo gol a nivel local con la camiseta de Guaraní. Es el quinto en el campeonato. Apertura 2024.